Hola a todos, mi nombre es Marcela Hendrick y hoy quiero hablarles de la salud. La salud es el bienestar total del cuerpo y la mente. Yo relaciono directamente a Sol Natural con la salud. Cuando nosotros no tenemos bienestar físico, lo que sigue es perder el bienestar mental y perdemos el control. Cuando esto sucede, la pregunta es, si no estoy en control, ¿quién toma el control? La respuesta es muy sencilla, cualquier agente extraño y nos volvemos físicamente más débiles, personas que perdemos el poder de decisión y de acción y de pensar claramente. Somos más temerosas, el estrés aumenta y la inflamación nos invade, ocasionándonos miles de dolencias. Perdemos el equilibrio en la vida y tenemos la sensación de ir en picada hacia abajo. Afortunadamente, tenemos a Sol Natural con productos de excelente calidad que van a actuar en aquellos órganos que están demasiado pasivos y con aquellos que están muy activos, devolviéndonos el equilibrio en nuestra vida. Con Sol Natural es posible recuperar nuestra salud. Pero además, lo que maravilla, lo que me maravilla a mí en Sol, es que no solo recupere o restauré mi salud utilizando estos productos y también muchísima gente ha recuperado la salud, sino que también un sinnúmero de posibilidades de aprendizaje y de desarrollo. Encontré que puedo desarrollarme como líder. Obviamente, cuando uno está en el camino del aprendizaje, es muy probable que cometa errores, y yo cometí muchos. Lo bueno y lo que es fascinante en Sol Natural, que no me hicieron ver que cometer errores era algo caótico, sino más bien lo convirtieron en segundas, terceras, cuartas y hasta quintas oportunidades de aprendizaje. Thomas Edison dijo, cuando creó la bombilla de luz, que no había creado la bombilla en mil errores, sino que era un invento en mil pasos. La oportunidad de tener bienestar físico y mental y de recuperar nuestra salud y de desarrollarnos en otros aspectos, la tenemos. Gracias Sol Natural.